...y también saben que si Thomas está enojado, no está enojado con ellas. Un día tuvieron que esperar el tren de Henry, y eso hizo enfurecer a Thomas. ¿Cómo puedo conducir correctamente mi ramal si Henry siempre llega tarde? Él no se da cuenta de que el inspector gordo depende de mí. Thomas silbó con impaciencia. Quería irse, pero tenía que esperar a los pasajeros de Henry. Al fin llegó Henry. ¿Dónde estabas, Aragán? Preguntó Thomas. Oh, Dios mío, mi sistema no funciona. Nadie comprende lo que me sucede. No sabes cuánto estoy sufriendo. Se quejó Henry. Mentira. Exclamó Thomas. Estás demasiado obeso. Tienes que hacer gimnasia. El guarda sonó su silbato, y Thomas arrancó tan rápidamente que se lo olvidó en el andén. El guarda agitó su bandera roja para detener a Thomas, pero ya se había alejado mucho y echaba vapor lejos de la estación. Vamos, 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 le soplaba a Thomas. Pero Clarabel no quería avanzar. Perdí a mi lindo guarda. Perdí a mi lindo guarda. Lloriqueaba. Annie quiso decirle a Thomas lo que había ocurrido. No tenemos guarda. Pero él iba cada vez más rápido y no la escuchaba. Annie y Clarabel intentaron frenar, pero no podían hacerlo sin el guarda. ¿Dónde está nuestro guarda? ¿Dónde está? Lloraban. Pero Thomas no frenó hasta que lo detuvo a una señal. Maldita señal, dijo Thomas. ¿Qué sucede? No lo sé, dijo el maquinista. El guarda enseguida nos dirá. Esperaron y esperaron, pero el guarda no venía. ¡Pip, pip, pip! ¿Dónde está el guarda? ¡Nos dejamos en la estación! Sollozaron Annie y Clarabel al unísono. Todos miraron. Y allí estaba el guarda, corriendo a toda velocidad por las vías con su bandera en una mano y el silbato en la otra. Tenía mucho calor. Y entonces bebió un trago. Y les contó lo que había sucedido. Lo lamento mucho, señor guarda, dijo Thomas. No fue tu culpa, respondió el guarda. Mira, la señal está baja. Ahora, ya podemos seguir. Tratemos de compensar el tiempo perdido. Annie y Clarabel estaban tan felices de tener a su guarda otra vez, que le cantaron a Thomas durante todo el camino. A toda velocidad, a toda velocidad. Llegaron a la terminal antes que nunca. Llegaron a la terminal antes que nunca. Llegaron a la terminal antes que leerá el tren con tu mamá. Amigos que no dispersa. Llegaron a la terminal antes que nunca. Corazón, chucu, 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 al pasar a todos ayudo, tiene amigos por doquier, tu amigo puede ser, con aplaudir y así cantar, lo podrás hacer. Corazón, chucu, 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 chucu. Corazón, chucu, 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 chucu. Corazón, chucu, chucu.